¡Suscríbete al canal! Haz una rica ensalada con queso por salud, la serenísima, entibialo en la pan y en un segundo queda espectacular. Y qué rica queda. Queso por salud, por salud, la y la serenísima. Todo lo que necesitas para hacer más ricas todas tus comidas y tener más energía todos los días. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. ¡Suscríbete al canal! Le voy a pedir que me hable de usted, pero también no crea que es ingenua la pregunta. Porque quiero ser fiel a esto también que nos enseñaron. No sé si para hacernos doler o para advertirnos que no nos duela. Muchos son los que dicen, hagan esto pero no lo hacen. Bueno, yo tengo mis luchas, tengo 47 años, mis papás son griegos. ¿De Atenas? De Esparta. Ah, de Esparta. De Esparta. Bueno, mire usted, de Esparta. De Esparta. Digamos, si hay alguien estoico, es el pueblo espartano. Tremendo. Tremendo. El espartano... Está ligado, ¿no? Es su propio gen. Mi papá falleció, está con Dios hace un mes. Yo los vi trabajar toda la vida en un kiosco, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ellos siempre nos decían, no, hay que trabajar, no te pelees con nadie, llévate bien con la gente, estudia. Y ellos no terminaron ni quinto grado, pero nos inculcaron... Pero te quiero decir una cosa, para ser sabio no significa que se debe ser culto. Tal cual, tal cual. No tiene nada que ver. Eso es tal cual, santo. Y ellos nos transmitieron esos valores. ¿Transmitieron por qué? Porque es una familia de... Somos cuatro hermanos. ¿Y dos varones? Somos tres varones y una mujer. Estamos, bueno, nos recibimos tres, el más chico está estudiando. Y siempre con eso... ¿Recibieron de qué? Esos, este, mi hermana es profesora y latín y griego. Mi hermano estudió económicas, está dirigiendo un colegio y el más chico está estudiando cine. Yo estudié psicología y teología. Siempre me gustó, yo siempre fui muy introvertido, muy callado, muy tímido. Ah, ¿sabes la verdad? Sí. Lo soy todavía. Sí, sí. Lo tengo, lo tengo todavía. ¿Lo tienes? No acá. No acá, no. No es cuando quieres poner sus ideas. Exacto. Y yo, mi mamá me decía, porque yo venía del colegio, estudié en el Marías Clodosca de Curí, allí en Floresta, y en donde estudiamos todos, ¿no? Y yo regalaba la cartuchera, regalaba los lápices, y mi mamá, hablábamos en griego, ¿no? Y entonces ella me decía, ¿qué pasa? Siempre estás regalando. Y yo disfrutaba de ver a la gente feliz. Es como que está en mi ADN eso. Y hablábamos griego, después aprendí primero el griego que el español, y me acuerdo que un día que llegué a casa y le dije a mi mamá, no me hables más en griego porque no me entiende nadie. Bueno, una familia clásica de inmigrantes, de comer juntos, pegoteada y demás. Estudié psicología, teología, estudié sexología clínica y educación sexual. Hice algunos posgrados más. Y siempre me gustó estar conectado con el mundo interior, mirar para adentro. Por supuesto que nunca yo me propuse como modelo de nada, ni ejemplo de nada. Siempre me gustó mirar para adentro. Yo soy de los que creen que todos venimos fallados de fábrica, que no hay que idealizar a nadie, que nadie nos va a salvar. Que todos tenemos un Caín y una Abel dentro, cosas buenas y cosas malas. Dicen que la diferencia entre el bueno y el malo es que el bueno también es malo, pero no lo ejerce. Lo tiene claro, ¿no? Claro. Bueno, y tuve la alegría de viajar por 45 países, escribir muchísimo, que son las charlas que voy dando, conocer muchísima gente, hablar con muchísima gente. Presenté uno de los libros en Harvard y a la otra semana estaba en un club hablando sobre violación y abuso sexual en un barrio humilde de La Matanza. Y descubrí que el corazón es el mismo. Las heridas son las mismas, los dolores son los mismos. Y en todo ese caminar, del cual sigo aprendiendo, tuve la bendición de conocer gente extraordinaria. Maestros como el doctor Kudnesov, el doctor Omar Biscotti, amigos que me han enseñado y me enseñan mucho de la vida. ¿Tiene hijos? Tengo dos hijas. La más grande está estudiando producción de modas. La más chica que está en tercer año del secundario. Y las luchas... ¿Y con la pareja qué tal? Y con la pareja... Bien, bien. Con la mamá de las niñas. Nuestras peleas y nuestras discusiones, especialmente por el control remoto, ¿no es así? Ah, sí, bueno, ¿quién tiene el poder? Es una pelea por poderes. Bueno, te diría que Alejandra lo tiene, ¿no? Pero bueno, no. Pero usted tiene las últimas dos palabras, son suyas. Sí, querida. Sí, querida, tal cual. Como todos nosotros. Eso es, para la paz familiar, ¿no? Está bien. Nos llevamos muy bien, nos conocimos muy chicos, nos viamos tres años, nos conocimos en una iglesia. Los dos somos muy creyentes. Para nosotros, Dios juega un papel importante en la familia. Él es el tercero que está con nosotros. Nosotros creemos, santos, que Dios nos creó con una agenda de bendición. Que la fe en Jesús te saca los miedos, te saca la culpa, te saca la religión, te activa la fe, la estima, la capacidad de soñar. Eso, para nosotros, nos ha sostenido mucho. Y tuvimos tres años de novio y tenemos como 23, 24 años de casados. Con nuestras crisis. Bueno, cuéntanos cómo es ella. Ella es una mujer extraordinaria. Tiene energía maravillosa y es una gran soñadora. Trabaja con mujeres, fundamentalmente, mujeres maltratadas emocionalmente. Miles de mujeres van a escucharla, reciben fuerzas. Es una motivadora full. ¿La vos invitas a venir con ella, usted? Sí. Ella habla. No, es más tímida. Más que vos y que yo. No, es más tímida. Para nada. Ah, bueno. Para nada. Tiene mucha fuerza. Es muy osada. Y si yo algo le agradezco y se lo digo es, siempre ha sido muy positiva. Yo tengo mis miedos, me genera ansiedad venir a la televisión, mis luchas, y ella dale para adelante, va a salir todo bien. Y es una mujer, te diría, que busca la paz, ¿no? Le gusta estar en paz y nos llevamos bien. Con todas nuestras agarradas, nuestras diferencias y nuestras peleas, ¿no? Quiero rescatar, sí, no lo vamos a hacer. Si a mí me dijeran, ¿qué quisiera yo volver a escuchar? Mire, ¿no? Mire que, diría, mirá que desastre lo que va a decir. Bueno, es un desastre. Cuando habló de sus padres, ¿sabe por qué? Porque se permitió mostrarnos a los mejores de usted. Que no es el conocimiento. Muchas gracias. De este hijo que recuerda con tanto afecto y con tanto amor a sus padres, que lucharon duro, como todos los que vienen de afuera, por fundar en esta Argentina que es de ellos, y darle lo mejor que pudieron, que es nada menos que sus hijos. Nada menos que eso hicieron. Te agradezco. Y ese me parece que fue el momento más fuerte. Te agradezco. Y no sé si estoy en lo cierto. Pero estuvimos al borde de una de las emociones más genuinas. para un lugar que no es tan cálido como este, que hay gente que nos rodea, que hay elementos técnicos, y que muchas veces parece que esto nos aleja de la gente. Y cuando ocurre lo contrario, yo no digo que es un milagro, pero se parece bastante. Muchas gracias, Santo. Porque tu tío tenía las ovejas y daba buena leche, y las mías no. Y un día le pregunté al tío, ¿no?, al hermano de él, y le dice, yo las trato bien, vos las tratás mal. Y él me dijo, yo era muy chico, y aprendí eso, tratar bien, te va a dar grandes satisfacciones. Y yo sé que mucho él sembró en mí, y mi vieja que la adoro, con todo mi corazón, y soy un agradecido a Dios y a la vida que me hayan regalado estos papás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como siempre, las conclusiones son de cada uno de ustedes, con la absoluta libertad. Esto de la libertad también es un llamado al crecimiento de todos, sin excepción. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.